El establecimiento Zaguilla está rodeado de jardines y ofrece apartamentos con terraza con vistas a la piscina. Se encuentra a 800 metros de las playas de Sarriera y a 15 minutos en coche de Palafrugel y Torroella de Montgrí. Los apartamentos del Zaguilla son modernos y cuentan con un salón con televisión de pantalla plana y una cocina equipada con lavadora, microondas, nevera, horno, cafetera, tostadora y vitrocerámica. En Sarriera y el Maspinel, situados a 5 kilómetros de los apartamentos, hay diversos bares, tiendas y cafeterías. A 5 minutos en coche del Zaguilla encontrará dos campos de golf. Los alrededores son ideales para hacer ciclismo y piragüismo. Los apartamentos se encuentran a 20 minutos en coche de los Parques Naturales de Les Gavarres y el Monterilla a 40 kilómetros de Gerona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!